Cicerone es una presentación de Ramalir, todo para el instalador Macromercado, cuanto más compras menos pagas Y Zampit en Clearwater, planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Y ahora si dejamos el Caribe y bajamos hacia el sur porque Brasil no se espera en Maceio Realmente es un destino de sol y playa también muy bonito Hablamos de 40 kilómetros de playa y un montón de ellas Pero vamos a ir a visitar una particular, padre Sí, la playa de Paikeira, es parte del circuito que tenemos en el nordeste En este circuito que vamos a estar haciendo ahora en noviembre, preciosísimo viaje acompañado Y en este caso un adelanto para que vayan disfrutando parte de lo que van a ver los que van a estar viajando con nosotros Veamos entonces Confundí tu pelo con aquel refugio de mis manos Un querer con un te amo Y en el estado de Alagoas, al nordeste de Brasil, se encuentra su capital Maceio Este es un lugar realmente turístico y muy codiciado por quienes visitan esta zona del país Principalmente porque si bien es una ciudad de apenas un millón de habitantes Que para Uruguay es muchísimo pero para Brasil no es tanto Estamos hablando de un lugar de 40 kilómetros de playas realmente espectaculares Un sinfín de nombres vamos a encontrar si queremos saber a cual playa ir en realidad Pero lo lindo de esto también es que tiene playas muy atractivas en donde Si bien el agua siempre es agradable Podemos encontrar días con aguas turquesas o días con aguas verdes Algo que realmente también lo hace un atractivo espectacular Es un balneario que también no solo se caracteriza por su zona de playa Sino que también cuando se visita nosotros recomendamos que puedan ir y disfrutar de su centro Su ciudad que realmente es muy cálida, acogedora Y uno puede tener allí un buen paseo de compras y recorridas Nos encontramos en la playa de Paripueira Y al igual que Praia Dogunga Son reductos de paisajes impresionantes Estas playas están al norte de la ciudad Son zonas exclusivas y para visitarlas es necesario adquirir un tour Estas playas tienen una característica muy particular por su fauna Por las estrellas de mar que normalmente podemos observar aquí Son consideradas de las más lindas del Brasil Están aproximadamente a 40 minutos de la ciudad Es muy interesante el viaje por el ruteiro de la laguna inmensa Ya que se forma una pared de corales de 300 metros El camino hacia las playas del norte, hacia Gunga Son de una característica muy particular por la variedad de paisaje Y cantidad de coqueiros que aquí encontramos En este momento estamos en un establecimiento turístico que se llama Mar y Compañía Este establecimiento, aparte de tener una playa formidable De casi un kilómetro y medio para el servicio Tiene la característica de tener todos los servicios como para pasar un día completo aquí Desde compras, entretenimiento, baile, un disfrute completo Uno puede hacer en uno de estos paseos que nosotros le recomendamos Si usted viene a visitar la ciudad de Maceió Y una vez más toca despedirnos porque hemos llegado al cierre de una nueva edición de Cicerone Obviamente mucho para compartir con ustedes Y recordarles que venimos realmente con una agenda completísima ya Llegando en el último tramo del año Y avisarles que quedan los últimos cupos para Europa Todas las personas que estén interesadas en poder llegar a unirse y acompañarnos en estos destinos Piénsenlo y apúrense, vengan a consultar Porque ya estamos ahí, liquidando el club Si, ya estamos en el final Ya abrimos los 2019, Franco Una cantidad de grupos Ya también se cerró Arapé y Termal Porque el 24, 25, 26 está cerrado Abrimos una novedad espectacular Vamos a hacer 4 días de carnaval en Uruguay Fiesta de todo tipo Después te paso los datos Pero también va a haber un grupo en Uruguay Nos vamos también de vuelta a Arapé Y ese va a ser cerquita, cortito Así que muchos van a poder, por qué no, participar Y no hay excusa Bueno, ahora sí toca despedirse Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes Este ratito que la vida nos regala Y bueno, nos reencontramos entonces el próximo fin de semana Hasta luego Chau, 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 chau Cicerone Fue una presentación de Ramalir Todo para el instalador Macromercado Cuanto más compras, menos pagás Y Zampit en Clearwater Visit ZampitClearwater.com Chau, chau, chau Chau ¡Gracias!